Y ahora vamos a la crisis humanitaria que ha estallado en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, donde centenares de nicaragüenses se encuentran varados desde hace varios días porque el régimen de Ortega les impide ingresar a su propio país al demandar una prueba negativa de COVID-19. De manera que no solamente el gobierno está cobrando 150 dólares para hacer pruebas a las personas que desean viajar al exterior, sino que ahora han impuesto como una condición una prueba que el mismo gobierno le niega a todos los ciudadanos nicaragüenses como un derecho. Nuestra colega Cindy Regidor viajó hasta la zona fronteriza en territorio costarricense y nos presenta un reporte especial. A escasos metros se encuentran los más de 500 nicaragüenses varados en territorio de Nicaragua, pero sin la posibilidad de ingresar a su país. Tras casi una semana de permanecer aquí a la intemperie y tras haber denunciado su situación ante medios de comunicación y organismos de derechos humanos, muchos de ellos ahora prefieren no hablar con los medios o bien ocultar su identidad porque tienen temor de las represalias de los policías nicaragüenses. Desde el día lunes que entramos la primera ola, digamos, de nicaragüenses que veníamos para nuestros hogares, ¿verdad? Fue de 110 nicaragüenses que nos retuvieron aquí en la frontera de Nicaragua a las 6 de la mañana. Después se fue creciendo, ¿verdad? Eso paulatinamente, en el cual hemos llegado a una cifra actual, ¿verdad? De 564 nicaragüenses, tenemos 64 adultos mayores, 4 mujeres embarazadas. Cuando ya tenía 3 días de no bañarme y comí menstruación, ya ese día, entonces me fui a lavar con el agua que hay solo para los servicios sanitarios y entonces mi piel me agarró alergia en todo el cuerpo y una picazón, esa agua está contaminada. Y pasamos 3 días de estar así bajo sol porque todavía no nos habían regalado plásticos. Estuvimos aguantando hambre 3 días porque nosotros solo veníamos con el pasaje para el Nicaragua. En medio de la pandemia de COVID-19, el grupo que clama por entrar a su país se encuentra en hacinamiento, sin acceso a agua potable y en medio del sol, del que se han refugiado gracias a la solidaridad de quienes les han regalado plástico negro para improvisar un soldo. Ya hay 6 días aquí sin baño, un baño que es de lo más cochinada que existe, todo el día y la noche en una fila para poder entrar a un solo baño, durmiendo en el suelo. Hay unas embarazadas, niños chiquitos, las embarazadas desmayadas, de tanto sol, deshigratadas. Una mujer, no sabemos la situación, si abortó o no sé qué pasó, ya tenía ya hace 4 días atrás con dolores y sangrados, ayer se la llevaron desmayada, totalmente desmayada, inconsciente. El gobierno de Nicaragua pide que los nacionales porten el resultado negativo de una prueba de COVID-19 para poder ingresar, aunque los afectados aseguran que las autoridades de migración nicaragüense no les brindan más detalles ni respuestas. No nos dicen nada, nos preguntamos y solo se callan, no dicen nada o solo se ríen. ¿Y usted qué le pide al gobierno de Nicaragua? Simplemente una ayuda, solo que nos dejen entrar a nuestras casas, somos nicaragüenses. ¿Ustedes tienen como para hacerse la prueba de COVID pagar los 150 dólares que cobra el gobierno? No tenemos esa plata, porque ya no tenemos para comer aquí estos días y vamos a tener esa plata. O sea, venimos sanos, tanto que nos cuidamos, venimos sanos y dormir aquí en el suelo, tanta cosa. Entonces, pero ahí estamos nosotros cuidando, cuidando, cuidando. Al comienzo nosotros se lo dijimos, si hay que pagar la prueba la pagamos, porque traíamos plata, pero ahora ya no traemos plata, señor presidente, ya no traemos plata. Organizaciones de derechos humanos se han hecho presentes en el lugar para proveer alimentos y agua. Hemos estado trabajando con esta población ya durante dos años, pero esta situación realmente es totalmente espantosa, es de no creer, es como una mala película, una pesadilla. Y bueno, nos trasladamos de San José, donde también tenemos otro centro para refugiados para venir para estos lados y acompañar a esta pobre gente que están sufriendo por lo que hace su gobierno. Es realmente chocante esta situación. Y están exigiendo un examen del COVID para que puedan continuar. Eso no sería problema si el gobierno lo propusiera para sus propios ciudadanos, pero en este caso son 150 dólares que nunca esta gente va a poder pagarlo. Entonces, obviamente, creo que sería considerable que el gobierno de Nicaragua tome estas medidas y probablemente haga algo por un ciudadano que está en esta situación, ¿verdad? Es muy difícil. Creemos que ellos tienen la posibilidad de hacerlo, lo que no tienen es tal vez un poquito de voluntad. Me parece que como ciudadanos nicaragüenses, el gobierno, especialmente el señor Ortega, tiene que tomar cante del asunto y ayudar a sus propios ciudadanos. No tiene que ser una situación política, se trata de una situación humanitaria. Aquí la mayoría son migrantes económicos, personas que viajaron a Costa Rica en busca de empleo, pero lo perdieron y ahora quieren volver a sus casas. También hay unas 100 personas que solicitaron refugio tras la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en 2018, pero decidieron retornar a su país en vista de la falta de recursos básicos para sobrevivir en el contexto de la pandemia. Hay personas que habían hecho su ingreso legal a Costa Rica y realizaron su egreso de manera regular también haciendo el control migratorio de salida. Tenemos otro grupo que son personas que iban en condición de rechazo, ya sea por estar en una condición irregular en Costa Rica o haber sido detectados ingresando procedentes de Nicaragua por puestos no habilitados. Y también hay otro grupo que eran de solicitantes de refugio y ellos han decidido desistir de la solicitud y retornar a su país ante la crisis que tenemos producto del COVID-19. Del grupo que actualmente se encuentra varado, dos personas que protestaban para demandar el ingreso a territorio Nica solicitaron refugio ante Costa Rica, ante las amenazas de parte de policías nicaragüenses. Hasta ahora las autoridades de migración de Costa Rica desconocen si el gobierno de Nicaragua ofrecerá una solución a sus ciudadanos. A nivel local hemos tratado de tener algún contacto con Migración Nicaragua. Lo que pasa es que son cuestiones que no se pueden resolver a nivel local. Lo que nos indican son que son órdenes superiores, son decretos que han salido en Nicaragua y simplemente toca acatarlas. Sé que en nuestro país se ha estado a través de la vía diplomática tratando de buscar alguna solución, pero de momento no se vislumbra ninguna todavía. Aquí en Peñas Blancas, en el puesto fronterizo de Costa Rica, cualquier nicaragüense y cualquier extranjero que vaya hacia Nicaragua deberá aportar como requisito de salida una prueba negativa de COVID-19. En el camino hacia Peñas Blancas hay una fila de al menos 10 kilómetros de camiones que no habían logrado ingresar a Nicaragua, ya que el grupo de personas varadas intentó bloquear el ingreso de vehículos para presionar y exigir su ingreso. Ahora les han ubicado tras una barrera naranja contra una pared y en un espacio reducido en el que deben permanecer vigilados por policías de ambos países. Desde ya para acá ya llevo dos días, dos días, casi dos días. Nicaragua tendría que ellos otorgarles un salón ahí, tenerlos cubiertos e irles haciendo la prueba uno a uno, ¿verdad? Para ahí el que va saliendo afectado, pues llevarlo a una unidad de salud, darle el tratamiento y a los demás, pues repatriarlos a sus casas. ¿Cómo está siendo el salvador ahorita? ¿Ese es más o menos el proceso para los salvadores? Es el proceso, es el proceso de los que están regresando de otras partes. A medida que pasan los días, aumenta la desesperación y el clamor es cada vez más fuerte. Yo soy madre soltera y mi hijo me espera en Nicaragua. Yo soy la única que lo mantiene a él y no sé. Nadie de mi familia allá en Nueva Segovia sabe que yo estoy aquí porque aquí no lo dejan cargar teléfonos a uno. Lo único que hacemos es trabajar para mantener a nuestros hijos. Eso es lo único que nosotros hacemos. Allá nuestros hijos nos esperan, nuestra familia nos espera. Por favor, abre, abre las fronteras. ¡Gracias!